Lo llevas en mi mar, porque a ti te quiero con fe y felicidad Eres divina, 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 divina y amor me da Eres divina, 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 divina y amor me da Si, lo sé por dinero, conmigo no tienes más Porque yo a ti te quiero con fe y felicidad Eres divina, 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 divina y amor me da Eres divina, 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 divina y amor me da Eres divina, 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 divina y amor me da Eres divina, 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 divina y amor me da ¡Aza! ¡Ay, lalalalalalalalalala! ¡Ay, lalalalalalalala! Ay, ay, lelelelelé Ay, lelelelelé Ay, lelelelelé Yo maldigo al enemigo Que maldice a los gitanos Yo maldigo al enemigo Porque solo hay un Dios Porque solo hay un Dios Pa' los ballos los gitanos Era mentira, mentira, mentira Ay, mentira, mentira Era bonito, bonito, bonito Bonito, bonito, eh Era mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Yo te lo sigo cantando Yo te lo sigo bailando Yo te lo sigo cantando Ay, la pena que estoy pasando